Bueno, estamos conectados, tengo una manía de decir, estamos en comunicación, pero la verdad que con estos de los Zoom, ya la comunicación como que queda raro decirlo, ¿no? Estamos conectados con Santi Celli, bienvenido a Rosario, decirte bienvenido a Rosario es su noviedad, ya estuviste varias veces por esta ciudad, bienvenido a Dejabú, Santi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, igual siempre se aceptan esas bienvenidas, sobre todo en una ciudad como Rosario que a mí por lo menos siempre me ha dado muchas alegrías en cuanto a la gente, ¿viste? Ya desde salvapantallas, ir a tocar a Rosario era un planazo y ahora las veces que pude ir fue hermoso encontrarme con la gente allá. No lo digo por no darte la bienvenida, lo digo porque me parece que ya sos como un rosarino más por la cantidad de veces que ha venido. Sí, sí, además hay una conexión muy fuerte, familiar con Rosario, mi papá tiene muchos amigos allá, amigos músicos, Jorge Fandermoles y toda su familia somos amigos desde que yo sé muy chico y hemos ido a visitar mil veces, también a Iván Tarabelli que tocaba con él, Marcelo Stenta, como una cruda así de todos amigos de mi papá que son altos músicos. Y después me pasó de hacer mi propio camino, también terminé teniendo amigos rosarinos, me terminé siendo súper amigo de los indios y cada vez que voy me hago amigos nuevos. Si yo no recuerdo mal, la última vez que viniste con Salvapantallas a Rosario fue en el Festival Bandera, una de las últimas veces. Yo creo que sí, no tengo, porque si te soy completamente honesto, esa época de mi vida pasó a una velocidad que a veces me cuesta recordar cosas. Sobre todo ese año, viste, la segunda mitad del 2019, yo ya estaba grabando mi primer disco solista y estábamos haciendo una gira inmensa con Salvapantallas porque era la gira de despedida. Y sí, recuerdo que tocamos en el Wemes, nuestro show, pero tengo la sensación de haber ido también al Festi, tengo la sensación de... Pero lo que sí, no sé si fue justo antes o después del Wemes porque ya se me hace un quilombo tremendo, pero... Entonces, nada, siempre con Salvapantallas hicimos una construcción muy trabajo de hormiga ahí en Rosario y ya los últimos shows era un placer porque ya conocíamos a nuestro público, la gente estaba feliz, muy lindo todo. Santi, sos de haber recorrido el país por varios lugares, elaboras mucho en Buenos Aires y sos cordobés, si no tengo mal el dato. ¿Qué tiene de particular el público rosarino? Porque todo el mundo te dice, no, pero no porque yo esté acá, me podés decir nada, pero el 99% de la gente te dice que el público rosario es especial. ¿Es un cliché o tiene algo en particular el público rosario? No, no, yo no creo que sea un cliché, sino todo lo contrario, algo de lo que está bueno tener noción y estar orgulloso. Los rosarinos y las rosarinas tienen una cultura y una vara de referentes muy, muy importante que puedo empezar a nombrar a rolete, ¿viste? De todo, de música, de poesía. Yo estoy recién empezando a entrar en el mundo, por ejemplo, de Juan Elio Ortiz. Y nada, hay mucha, mucha cultura flotando en el aire en Rosario. Mucha nostalgia, mucho vínculo casi metafísico con el río. Que si bien, por ejemplo, Buenos Aires es una ciudad que también da el río, no tiene esa cosa que sí tienen los rosarinos, ¿viste? Realmente creo que es un público exigente, pero de la mejor forma. Es un público que sabe los referentes que ha tenido y que los respeta y que tiene la vara a esa altura. Bien. Hablábamos antes de arrancar que se te viene el lula encima, el domingo estás tocando ahí. Y seguida y con un poco de ansiedad, ¿cómo venís viviendo los días previos a la presentación? Para ahora estoy tranquilo. Sí, tengo que decir que un show de este calibre es un montón de trabajo porque requiere una apuesta que involucra a mucha gente. El equipo de trabajo es grande. Los requerimientos del festival son muchos y son importantes y hay que atenderlos. También es una vidriera escandalosamente buena en el mejor de los sentidos y uno quiere estar a la altura. Entonces, más que ansiedad, sí te puedo decir que deseo de llegar lo mejor preparado posible. Uno nunca siente que está completamente preparado para nada, ¿viste? Pero todo lo que se pueda, cubrirlo. ¿Se duerme la noche anterior o...? ¿Y se va a dormir o se va a dormir? ¿Por causas naturales o causas farmacológicas se va a dormir? Bueno, pasa, pasa. Te hago por ahí un paralelismo con el lula, que es un show que me parece importante para cualquier artista. Con el primer show que tuviste en tu vida, la primera vez que te subiste a un escenario. Partamos desde hacer esa comparación. ¿Se pudo dormir la noche anterior al primer día que te hacías? Che, voy a tocar por primera vez adelante el público, por más que sean la familia y los amigos, ¿viste? Pero vos estás arriba del escenario. Y he pasado noches difíciles por ansiedad de shows al principio. No sé si específicamente la primera, la segunda, la tercera, pero creo que he tenido ansiedades por show. De todas maneras, lo modero. Hay cosas que me causan más ansiedad, como un viaje. Si me voy de viaje al día siguiente, sí que me cuesta dormir. Porque no me quiero olvidar de nada, porque quiero llegar a tiempo a donde tengo que llegar a tiempo. Si tengo que filmar o grabar algo que va a ser muy importante y que después va a quedar, también me da cierta presión. Pero intento manejarla ocupándome más de lo que me preocupo. Bien, bien. Sabés canalizarla bien. Bien, si los viajes, coincido con vos, suelen ser más estresantes que relajantes, por lo menos hasta que uno arranca, ¿no? De no olvidarse de nada, de qué carajo me llevo, si hace frío, si hace calor, que no me olvide esto, que no me olvide lo otro. Termina siendo sumamente estresante el previo al viaje. La verdad que sí, la verdad que sí. El viaje es una situación de estrés al principio. Hablamos un poco de vos. ¿Sos cantante? ¿Sos productor? ¿Sos compositor? Si yo te tengo que dar a elegir, es una pregunta bastante chota, lo admito. Pero si tuvieras que elegir una de las tres facetas, o tuvieras que elegir una faceta, ¿con cuál te quedás? ¿Cuál te gusta más? ¿O cuál te resulta más placentera ser? Mira, yo creo que compositor diría primero, porque es donde siento que realmente soy diferente. Fuera de cualquier tipo de vanidad o cualquier tipo de cuestión extra, digamos, del ego, siento que soy diferente porque siento que tengo muchas herramientas. Ya a esta altura de mi vida lo hago desde hace mucho tiempo y siento que tengo muchas herramientas en esa parte específica. Y después, tanto como productor como cantante, estoy contento en este momento con el nivel que tengo, pero es donde me siento todavía un aprendiz y estoy feliz de transitarlo. Me interesa mejorar disco a disco como cantante, como productor, y obviamente como compositor también, ¿eh? Solamente que, como es lo que hago desde antes, yo lo primero que hice cuando tuve una guitarra y supe tres acordes, fue hacer una canción mía con esos tres acordes. Entonces puedo decir que llevo más tiempo haciéndolo hoy y que con eso me siento más seguro. Te hago una pregunta dividida en dos, basando un poco en lo que venís contando. Primero, ¿qué te inspira a la hora de componer? Si tenés algo que te inspire o te sentás y dices, ah, voy a escribir, porque hay gente que tiene esa facilidad, dices, ah, voy a escribir sobre la lluvia y se sentó y escribió. Eso es por una parte. Y por la otra, ¿qué sentís que te falta como productor o como cantante? Si lo sabés. Buena pregunta, me parece muy buena pregunta. Mirá, como compositor depende en primera instancia si estoy componiendo para mí o si estoy componiendo para alguien más. Te doy un ejemplo. No puedo decirlo ahora que lo pienso, pero un featuring que va a salir dentro de poco con un gran amigo, que es un capo, me invitó a su casa para que lo ayude a resolver un tema. Y yo necesité, antes de las, habrán sido tres horas de trabajo, y una hora y media de conversar, de charlar, de mover cosas, viste, de conectar y de calibrarse uno con la persona. ¿Que lo puedo hacer sin eso? Obvio que lo puedo hacer sin eso también, porque es como un oficio en donde yo ya puedo avanzar de esa forma. Pero lo primero que trato de hacer cuando compongo para alguien más es leer en su totalidad a quién va a interpretar esa canción y qué me gustaría a mí como oyente escuchar de esa persona. ¿De qué forma va a decir lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a decir? Porque creo que en la composición hay una parte muy importante que es la performatividad que va a tener eso que uno compone, que es lo que termina de validar o de hacer creíble o no lo que uno hace, ¿no? Entonces, trato de tener en cuenta mucho eso y sobre todo de conectarme con la persona para la que voy a escribir. Y del mismo modo, lo que me inspira para escribir para mi proyecto es estar conectado conmigo. Y no necesariamente porque en un momento solo podía escribir de mi vida. Y en un momento la vida personal o la vida que uno lleva no es un elemento suficiente para ficcionalizar o para convertirlo en algo que sea susceptible del interés de mucha gente. Porque hacer una canción es como tratar de meter el universo en una botellita de agua para que se lo pueda tomar cualquiera. Y a veces no hay una sustancia suficientemente interesante solo con las vivencias personales. Tal cual. Entonces, también hay que ser consciente de que la creatividad pasa por poder personificar sensaciones, personificar experiencias y poder hacer las carnes y escribir desde ese lugar. Y es un ejercicio que es muy divertido, muy bueno y que sí o sí sale, pienso yo, de charlar y de compartir con gente. Porque cuando alguien te abre su corazón y te cuenta algo que le pasa y cómo esa persona lo interpreta, automáticamente te está dando elementos para llenar ese pentagrama vacío que tenés al frente, ¿no? Sí, 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 coincido plenamente con lo que acabas de decir. Y por el otro lado, la otra parte, ¿qué sentís que te falta? ¿Qué siento que me falta como cantante y como productor? Como productor me falta experiencia de afrontar diferentes problemáticas a la hora de resolver cómo camina una canción o qué hacer para hacerla mejor, para elevarla aún más. Y me falta un poco de conocimiento como ingeniero de audio. Viste que muchos productores se vuelven muy pro en eso. Yo tengo criterio, tengo bastante criterio, siento, pero no tengo herramientas técnicas de ingeniero de mezcla. Entonces siempre prefiero estar del lado musical y a eso trabajarlo con alguien más hasta que yo sea mejor, ¿no? Y como cantante también, como cantante quiero estudiar teatro. Eso me... La verdad que no lo veo tan descabellado. Bueno, soy un convencido de que la idea de show musical del artista parado en el escenario y se lo va a escuchar de los 80 se murió hace rato y que hoy un espectáculo en vivo es un show bastante conceptual en lo audiovisual. Me parece que lo visual lo completa mucho y la persona arriba del escenario que es showman me parece que garpa mucho más. Sí, sí. Sobre todo estar cómodo y libre. Yo estoy cómodo, estoy cómodo en vivo. Me siento muy conectado con la gente y muy cómodo. Pero quiero tener además de esa comodidad recursos del control de mi cuerpo y recursos de interpretación nuevos. Entonces eso es lo que voy a hacer. Obviamente voy a seguir estudiando canto y todo, pero tengo muchas ganas de estudiar un poco de teatro. Bueno, hablábamos al principio un poco de Rosario, de la conexión del rosarino con el río, de tus amigos acá en Rosario y estás llegando, pos Lula, pos Lula Palusa a la ciudad de Rosario, al CC Güemes, un lindo lugar. Reencontrarte con amigos a comer pescado y a disfrutar de tu plico en la ciudad de Rosario. ¿Con qué show se encuentran los rosarinos? Bueno, van a encontrar a una banda en uno de los momentos más lindos que puede tener una banda que es el primer flechazo, sobre todo cuando funciona, ¿no? El primer flechazo, el primer chispazo de una relación y de un vínculo nuevo que es un grupo de personas entusiasmadísimo con lo que generamos para esta gira que va a comenzar en el Lula Palusa pero que después va a Rosario, a Córdoba y hay una fecha más que todavía no puedo anunciar. Y es una banda que personalmente siento que nunca toqué con tan buenos músicos en toda mi vida. Es como un seleccionado así de gente que toca muy bien y que miro a cualquier lado en la banda y todos me motivan a ser mejor yo. Está esta energía linda de la banda nueva y solo espero que podamos proyectar todo eso hacia la gente. Es un gran momento y creo que lo que pueden esperar del show es eso, gente proyectando un gran momento. Y ahora te lo cambio, te lo pongo al revés. ¿Qué esperás vos de Rosario? Y yo espero que canten los temas. Ya la última vez que fui, la última vez que fui, cantaron un montón pero si pienso en la escena parados ahí en el CSUM tocando y con la gente cantando al palo eso me encantaría. Bien, bien. Sos cordobés, me dijiste que tu hijo tiene mucha gente conocida, nombramos altos músicos de la ciudad de Rosario pero viene un poco el palo de la música el tema. Yo soy un convencido de que lo que escuchan los viejos cuando uno es chico de alguna forma nos pega nos transmite y la pregunta por ahí es un poco más íntima más personal. ¿Te acordás que se escuchaba en tu casa cuando eras chico? ¿Qué escuchaban tus viejos? Y si te tengo que decir un disco te vas a morir. ¿Un disco, un artista o varios? No, 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 escuchá, escuchá el primer disco que tengo, recuerdo yo así de que me destruyan las canciones es un disco que se llama nada más y nada menos que Rosarinos. Lo tengo en CD. Es un discaso. Es un discaso en donde colaboran Fandermole, Abonicio, Goldín, Lalo de los Santos Al cual. Nada, es un disco increíble que parece un grande éxito en realidad. Sí, 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 es un disco de esos que rara vez te pasa de poder escucharlo y querer escucharlo de punta a punta. Sí, todos los temas buenos, todos los temas súper bien cantados, todo tocado en vivo, increíble. Sí, sí. Un amigo mío te diría es un disco que tiene que haber en cualquier casa decente. Sí, coincido, coincido. No, y si te tengo que decir otro también voy a Rosario, indefectiblemente voy a Rosario porque te diría Circo Beat que fue lo que yo le pedí a los Reyes Magos cuando tenía 9 años. Yo les pedí que me trajeran en Circo Beat y así fue. ¿Ese fue tu primer disco? ¿Tuyo, personal? Sí, sí. ¿Y el primero que te compraste vos te acordás cuál o no? Sí, sí. ¿Cómo? Se llamaba Conspiracy of One de Offspring. Discazo también. Bien, te vas de una punta a la otra. Bueno, se nota después a la hora de fusionar música. Se nota, se nota. Está bueno, está bueno. Bueno, todos tuvimos un lado Offspring en algún momento de la vida. Pero, escúchame. No, a mí me gusta todo. A mí me gusta René y me gusta Balvin. Qué mambo ese, ¿eh? No sé si es más mediático que real o más real que mediático. Pero bueno. Son paradas, yo creo que son paradas sobre la concepción del arte, de la música. Pero me parece que si quitamos como toda la parte del hate en el medio y de los prejuicios y simplemente escuchamos música, todos tienen algo para decir que está piola. Sí. O a veces no está piola, pero todos tienen algo para decir distinto, por lo menos. Y creo que hay oído para todos. Así es. No está... Yo lo que veo mal en esto es el querer encasillar todo para un mismo lado. Me parece que la época del etiquetamiento musical es hora de empezar a pasarlo un poco. Coincido. Coincido. Tuvimos mucho tiempo de etiquetas en este país de muchos sentidos. Estamos en un siglo XXI donde estamos abriendo y tumbando paredes y mitos como para querer etiquetar otra vez y retroceder. Totalmente. Coincido con eso. Bueno, Santi, se te viene. El Lula. Se te viene Rosario. Vas a jugar de local en Córdoba. Se te viene una fecha que no podés anunciar, pero musicalmente ¿qué se te viene? Se viene una colaboración para abrir... Traté de tirar a ver si picabas y me lo tirabas, viste, pero está todo bien. No te la puedo decir porque es muy fuerte. Me siento, a ver si querés. No, mentira. Está todo bien, está todo bien. No, no te la puedo decir porque es muy fuerte y me van a matar. Ahí está, ahí está. Pero puedo... No tengo ningún recelo ni ningún miedo de decir que es muy fuerte. Buenísimo. Santi, te invito a que invites a la gente de Rosario y alrededores a que te venga a ver el 8 de abril al Güemes. Bueno, nada, me parece que es la vuelta a Rosario. Es la primera vez realmente en Rosario con banda. Un show que hace rato tengo ganas de hacer. Voy a presentar, vamos a presentar los dos discos. Vamos a darlo todo y espero que la gente nos acompañe y cante con nosotros. Invitadísimo todo el mundo. Bien. Santi, muchísimas gracias. Un placer para mí. Seguramente nos vamos a estar viendo el 8 de abril en el Güemes. Bueno, espectacular. Igualmente en todo. Gracias. Te mando un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.